Yeah, 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 hey, flama, no deal, no deal, mm, hey Sabes, aquí la música no frena, no frena No te conozco tanto, pero sé que tienes maldad Pasamos horas hablando, un par de like, todo virtual ¿Cómo quema? Esa ansiedad ya me hace mal Dejerte pronto, ya no me aguanto, y te imagino Solo en mi cuarto, alucinando con que sea mía Por la cosa Gorni que decías Tanto chat no me parece, mucha fantasía Te voy a dar lo que mereces Verte por estos días no es sano, menos que me escribas y bebo Sabes que con verte no juego Si me dices de una te llego Mami, sabes que tú eres pa' mí Videocal dos veces allí, ey, ey Me tiro la cabeza por ti Y eso que no te conozco, baby Quizás un tiempo a sola pa' reconocerme Tanto que tú y yo hablamos, tú, tú en desenvolverme Busco una presa y me convertí en carnada No era lúcida, trastornada No deseamos lo que nos pasaba, pero me hablaba en madrugada Y si el destino no es mequino Tal vez no cruce esta mañana Vértigo de verte y no tenerte una vez Solo en mi cuarto, alucinando con que sea mía Y si te busco ya no le hagas lío Dime si dejaste ya esa timidez Que yo te caliento si tú tienes frío Que yo cara a cara te quiero tener Y baby si el destino no es mequino Tal vez no cruce esta mañana Vértigo de verte y no tenerte una vez Solo en mi cuarto, alucinando con que sea mía Por la cosa, honey, ¿qué decías? Tanto chat no me parece Mucha fantasía, te voy a dar lo que mereces Tanto chat no me parece Mucha fantasía, te voy a dar lo que mereces Tanto chat no me parece Tanto chat no me parece